Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy vamos a hablar de The End of the Fucking World Segunda temporada Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy vamos a hablar de The End of the Fucking World Y pensé que ya tenía el día más de mi vida, esto es realmente peor ¿Qué puedo obtenerle? He aprendido sobre la punición de una edad joven He aprendido que sucedió debido a la amor Hola, ¿es Alyssa en? El fin del mundo Bueno, y la verdad es que desde que terminó The End of the Fucking World Yo dije, wow, el final me sorprendió muchísimo Antes que nada, una aclaración Este video va a contener spoilers porque es la segunda parte de algo Entonces, si no viste The End of the Fucking World y la querés ver, te la hiper recomiendo Había escuchado en ese momento cuando la terminé que iban a hacer una segunda temporada Y fue como, ¿qué? O sea, tipo, ¿cómo que iban a hacer una segunda temporada? Yo, Netflix, ¿dónde pone el ojo pone la bala? La plata, la plata, lo único que le importó a la familia es la plata Y bien se lanzó el hecho de que esta temporada iba a existir Yo era como, ¡ah! ¡Qué emoción! Y bien se estrenó Y al igual que la primera temporada está La Maratonia Pero que nada, nos muestran a un nuevo personaje Bonnie Bonnie era una chica que desde chiquita sufrió abuso emocional por parte de su madre Que era una mierda de persona La cuestión es que esta muchacha conoce a... Ta-ta-ta-ta... A el profesor de la primera temporada ¡Uy, no lo puedo creer! Lo conoce en la universidad trabajando como bibliotecaria Y el chabón la seduce y la fracá se enamora Ella va a presa por un crimen que cometió por el chabón este Y cuando se entera que su amado Murió, quiere Venganza Te voy a dar una paliza Que no vas a olvidar en tu vida Y los quiere matar Porque bueno, mataron a su amado Que ella estaba enseguida Enamorada de él, aunque era un hijo De la mierda Entonces, bueno, los quiere matar Y por otro lado, vemos la vida De estos dos muchachos Ahora, luego de dos años Dado a Alicia, que tiene una vida mucho más tranquila Que está trabajando como camarera Está tipo en otra No siente nada Que no sentir nada es como un superpoder Pasa con el primer Hill que encuentra Que su otro lado está James Que sí James pobre también Quedó como re mal Después de que le pegaron un tiro Pero sobrevivió También salió absuelto Porque claramente la justicia Se dio cuenta que era En defensa personal de otra persona Pero no también Porque su papá muere Repentina Leva las cenizas de su padre Para todas partes Y su objetivo Es volver a recontarse con Alisa Y cuando Alisa Y James se recuentan Alisa está en re notra Está tipo a punto de casarse Con el pelotudo este Y James está como Mal también Es re Grande también Porque ya pasaron dos años Y en adolescentes Dos años es como Como la edad canina Son como siete años de perro No sé Esta temporada Me gustó mucho Es como que Si la primera temporada Puede ser Como una canción de los Ramones Y es como Que esta temporada Es una canción de Radiohead Que es calmada Que es tranquila Realmente yo sentí eso Como mucha más calma Mucha más tranquilidad Gente se quejó De que esta temporada No tenía tanta acción Que no pasaban tantas cosas Pero pongámonos en contexto O sea Al principio Eran dos adolescentes locos Que querían escapar Que querían hacer locuras Ahora son Dos jóvenes adultos Que pasaron por muchas cosas Por mucha mierda Por una cárcel Personal Y que están tratando De saber Qué carajo hacer Con todo lo que les pasó ¿Crees que no? No, no Estoy siempre en esa casa Estoy siempre en esa habitación Con toda la tristeza Que tuvieron que procesar Entonces me parece Que está muy bien Que esta temporada Sea mucho más tranquila Y está el conflicto De ellos dos Volviendo a estar juntos Y empiezan a notar Que ese amor Tan adolescente Que tenían Ya no es el mismo Porque empiezan a notar Las fallas de ambos Se te rompe el corazón Como espectador Porque Y si nos queremos tanto ¿Por qué tenemos que Dejar de trabajar juntos? Llega como el clímax En donde Ella los agarra Y les dice Los voy a matar Y dijo Ay Si hubiese terminado En que Los mataban los dos Hubiese sido el final Más increíble Si es verdad Hubiese sido un final Muy piola Pero Seamos sinceros O sea Creo que la gente Es muy inconformista O tal vez a mi me gusta Mucho esta serie Y no puedo ser Objetiva Yo No hubiese estado contenta Y creo que mucha gente Tampoco O sea Realmente les parece Que hubiésemos estado Bien Si mataran A los dos personajes Principales La gente dice eso Porque pasó eso Pero si hubiese pasado Lo contrario Creo que Un montón de gente Diría No No puedo creer Que hayan matado A los personajes Principales ¿Cómo pudieron hacer eso? Que Bonnie No los haya matado Porque Bonnie Si bien Es una persona Que es medio Sociópata No sé Hasta que punto Es tipo Una enferma Asesina La construcción Una persona que está muy bien hecha Demuestran que es una piba Que en su infancia La pasó mal Es víctima Antes que nada De hecho Alice dice Una persona Que nunca tuvo amor Se confunde O sea Si una persona Te dibuja Que lo que siente por vos Es amor Te lo vas a creer A Bonnie El profesor La manipuló Como a todas Las demás Chicas También le hizo creer Que él estaba enamorado Y que sentía amor Cuando no era así No es En sí Una asesina A ver Veamos La escena En la que mata Por accidente Al conserje Del hotel S Queda sorprendida Y no lo puede creer Si Realmente Fue ser una asesina Despiada Que no tiene sentimientos Por las otras personas Cuando hubiese matado A ese chabón Hubiese sido como Ah No me interesa Entonces si lo hicieron A propósito Las dos son británicas Pero En un punto Me hizo acordar mucho A Submarine Por algunas cosas Pero No sé Tal vez Es mi imaginación Y a mí personalmente The End of the Fucking World Me encantó Me encantaría ver Una tercera temporada Ya sé que Sí Sería súper innecesario Pero Así que Eso es todo por hoy Si les gustó este video Ya saben que Le pueden dar like Se pueden suscribir Y lo pueden compartir Con todos sus amigos Cinefilos Díganme en los comentarios Que les pareció ¿Les gustó esta temporada? Pensaron que fue una Basofia Que fue lo menos Nos vemos la próxima Adiós